Viene el gladiador que fue despojado de su patente por los oportunistas, por esos infernales que aquí lo atacan en forma inclemente, el rudo número uno de México, el aguerrido satánico. Y la triada de la destrucción formada por el último guerrero, rencor latino y rey bucanero, en un encuentro de rudos contra rudos, capitán de un bando, el satánico, capitán del bando puesto, último guerrero. A la voz de No Hay Meseras, señoras y señores, saludos desde la México Catedral, desde la capital de la República Mexicana, donde los rudísimos de cinco estrellas, siete suelas y gran turismo, han empezado con mucho trabajo, empeñosos en atender a sus rivales, sobre todo a este, Daniel López el satánico, un hombre que inicia en 1975 toda una carrera, toda una tradición. Y ahí está el rey bucanero, amigo personal del doctor Alfonso Morales. Son malas personas de Obardo Magadán, amables amigos, bienvenidos, arrancando, con este que es el rayo y el trueno de la lucha libre, es impresionante, la ingratitud, la deslealtad, Miguel, de bucanero y de último guerrero con su maestro, él los hizo. ¿Cómo está aquello de cría cuervos, no, doctor? Y te sacarán los ojos. Él no los hizo, doctor. Sí, cómo no. Él dio cabida dentro de los infernales. Su mamá los hizo. ¿Quién? Su mamá. Yo estoy hablando de la lucha libre, por favor. Estoy de acuerdo con nuestro productor, don Raúl Villarreal. Bienvenido, Raúl Villarreal. Gran trabajo allá en Tampa y en los New Yorks. ¿Qué tiene que ver la mamá de los rudos, Magadán? Tiene que ver mucho, doctor. Él los hizo, ella los hizo. Ah, y entonces el papá no tuvo nada que ver, Magadán. Sí, doctor. Entonces. Ayudó a la alimentación. ¡Qué bárbaro, Magadán! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! Vean nada más la forma. ¡Hoy estamos viendo una lucha impresionante! Así es, efectivamente. Lucha entre leemos australianos. Rudos contra rudos. Para ustedes, a este record nativo asociados con Reco Canero. Y el último guerrero y con todo contra Fuerza Guerrera. El rudo de la Merced Seguida, que fuera del cuadrilátero. Y está el último guerrero. Bueno, pues están creciditos estos hombres. Y están tomando precisamente a su maestro, al satánico. ¡Vaya pique que se ha armado de este satánico! Con sus antiguos socios. Vean ustedes un sentón de Reco Canero. Uno más de Rengor Latiro. Un sentón al aguajardo por parte del último guerrero. Le ponen espaldas planas ahí al satánico. Que es el capitán de la tercia contraria. Y con esto, el último guerrero. Rey Bucarero y Rengor Latiro se están anotando la caída. De auténtico tormento. La porra técnica y las alturas. Los amigos del doctor Alfonso Morales. Porra de la coloria Tacuba poniéndole la sal y la pimienta. A ver ustedes. La triple patada contra satánico aquí en la bagia de la repetición. Sentón es al aguajardo. Uno más del último guerrero. Más que suficiente. De cara a las lámparas el satánico Dariel López. Y con esto, culminaba la caída. Vean ustedes a Rey Bucarero. Después aparecía Rengor Latiro. Uno más por parte del último guerrero. Y simple trámite ya. Esto que ustedes ven. Las espaldas claras. Como referencia en esta batalla, el tigre hispano. Y Roberto Rangel, el güero de charcas a Luis Potosí. La lucha de rudos esta que les estamos llevando a través de Televisa. Aquí está la segunda caída. Leobardo Magadán. Segunda caída. Toda la carga el asador hasta acá. Llega Rencor Latino con fuerza guerrera. Mientras tanto en el ring, en el rondo de batalla de 6 por 6. Ahí podemos ver al último guerrero dándole su merecido. A Daniel López el satánico. Los muslazos al puro estilo de Cabernario Galindo. Y ahí muy cerca está Rey Bucanero. Quien debuta en 1991 en la pista Arena Revolución. Vean ustedes. Ahí está el satánico. Tratando de llevar agua a su boliro. Pero los tres rudos que tiene enfrente. Atacando siempre el equipo. Esa ha sido la táctica. Todos contra el satánico. Allá va el último guerrero. Esquiva el satánico. Aparece en fuerza. Y también Black Warrior. Ahora sí. Se les apareció el diablo a estos infernales. Ahí está Fuerza Guerrera. Para ustedes. A un satánico tomando al último guerrero. Rompiéndole la capa. Rompiéndole la capucha a Lomargo. Entrando en el terreno de lo peligroso. Ahí está señoras y señores. El Black. El Black con esta desbucadora. Sobre su acérrimo rival. El Bucanero. Y después esto. Rencor Latino se fue hasta la fila. Cuarta. Del área verde. De la zona 2000. Ahí está Güero Rangel en el rombo de batalla. Tratando de poner orden. Fuerza Guerrera voltea y dice. Yo tengo 21 años como profesional doctor. Y ven además la forma. Como Rencor Latino se le frunció en Aguayón. Es impresionante señoras y señores. La temperatura. Aquí. En la catedral de la mejor lucha libre del mundo. Un fauleto totote. Pero sabes que. Ojalá se repitan los faules. Ulises Sánchez dice que se repitan los faules. Porque queremos ver sangre. ¡Qué bárbaro! Así es que se ven con todos estos hombres. Vuelo de rudos. Ahí está el Rey Bucanero. Y lo toma el satánico. El hombre. Vean ustedes si. Lo que trata de hacer aquí satánico. Es de alguna manera demostrarle a Rey Bucanero y al público. Que él es el dueño de ese nombre de los infernales. Y ese es el equipo que está destruyendo. El de los infernales. Dice. Yo los hice. Y yo los acabo. Un satánico apoyado por fuerza guerrera. Ahí van contra Rencor Latiro. Con todo Daniel López. El alumno del Diablo Velasco. Aparece Black Warrior. Para ustedes. Vaya castigo ahí en la esquina. Contra Rencor Latiro. Contra Rencor. Efectivamente. Mientras tanto. A ver nada más. Como está castigando. A este que es una mala persona. Mal alumno. Mal compañero. Y castiga a Warrior Blacker. Luchadorazo. Que hoy lo vemos con una máscara. Señores y señores. Que está. Ya en la galería de los gladiadores más rápidos de la comarca. Y no vayas a salir. Que con la apología Magadán. Ya estamos mirando por los técnicos. La artimaña del montonero. Daniel López el satánico. El Black. Fuerza guerrera. Tienen espaldas planas. Que venía para Erika Gutiérrez. Y Juan González. Allá en León Guanajuato. Donde nos escuchan. Aquí está Daniel López el satánico. Un hombre genial. En todo el sentido de la palabra. Ahí junto lo acompaña el Black. Y estas son las lámparas. El ambiente multicolor. El ambiente ultra recontra rudísimo de cinco estrellas. Cuando viene este hombre. Fuerza guerrera. Después Daniel López el satánico. Y complementaba la tarea. El Black Miguel. Bueno pues de esta manera estaba emparejando el satánico. Fuerza guerrera. Y Black Warrior. Una caída por bando. Con todo dándose estos hombres. Bajadas atentas a lo que sucede. Dar ustedes el tratamiento para el Rey Bocadero. Duelo tremendo este. Hay odio. Hay rencor profundo. ¿Quién lo iba a pensar? Todavía hace algunas semanas formaban una gran sociedad. La tercera de los infernales. ¿Y en qué terminó todo esto? En un pique tremendo de satánico. Con el último guerrero. Y con Rey Bocadero. Bueno pues. Aquí estamos listos ya para llevarles lo que será la tercera caída. Aunque prácticamente. No ha habido descanso aquí entre segunda y tercera. La condición física será determinante en esta batalla Leobardo. Será fundamental. Este. Fuerza guerrera ahí. Arremetiendo. Y Daniel López al satánico. Haciendo lo propio. Fuerza guerrera debuta en 1979. En la cancha San Pedro en Puebla. Daniel López al satánico. 1975 es el inicio de su carrera. Son prácticamente contemporáneos. El colmillo largo y retorcido. Y este jovencito que nos acompaña está aprendiendo. Y muy bien. Esos secretos del buen gladiar. Daniel López al satánico utiliza la cabeza que ya tiene. ¡Cayo doctor! ¡Efectivamente esto es increíble! Antes fraternos intensos estrechos. Hoy rivales con un coraje que no le cabe en el pecho. A Daniel López al satánico. De manera que aquí lo tienen ustedes. La forma como lo están llevando. En esta toma ordenada por... Mira Raúl Villarreal como ya sea que viras por los rudos. Ojalá el faul Miguel hubiese sido más rudo y devastador. Ya ves como eres rudo doctor. Así es. Bueno pues ahí se quedó rencor latino. Ahora satánico. El público dice que no. Bueno pues intercambia golpes. De esta manera con fuerza guerrera. El rudo de la Merced. Una salida por encima de la tercera. Y ahí está rencor latino. Vaya impacto que se lleva. Golpe de antebrazo. Y el duelo de satánico. El Rey Bucarero. Ahí ha quedado en una de las butacas. Le metió la pierna precisamente en la butaca. Está atorado Rey Bucarero Lobardo. Ahora el maestro está superando. Perdón el alumno está superando al maestro. Salida de bandera por parte del rencor latino. La posibilidad es de fuerza guerrera. Fuerza a la una. Fuerza a las dos. Fuerza se lanza con ese mortal hacia adelante doctor. Y miren nada más el bueno señoras y señores. Destaca es el enorme Black Warrior. Qué manera de volar. Qué forma de proyectar. Forma suicida. Y ahí yace el lagunero. Está atorada la rodilla por ahí. Así se hizo una lesión similar. El rayo de Jalisco hijo. Así es. Lo recordamos. Ver ustedes este lance de Black Warrior. Ahí está lastimado. Aquí tenemos una vuelta de campana. Ver ustedes. A Zatárico frente al último guerrero. Lo tiene con las espaldas planas. Dos segundos únicamente. Hace la indicación el tigre hispano. Y el grito desde las alturas. Se escucha hasta acá. Fuerte el apoyo para el Zatárico. Y ahora el nudo. Aquí tenemos el nudo de Tarzán López. Vamos a ver. Tres. Fuera. Eliminado el último guerrero. Que es el capitán. Triunfo de Zatánico. De fuerza. Y de Black Warrior. Doctor Alfonso Morales. Lo cual me parece querido Miguelito. Intrascendente. Ya que tratándose de rugos. Son seis elementos que carecen de la chispa técnica. De la brillantez. De la espectacularidad. De la pulcritud. Y del buen oficio de la lucha libre Miguel. Así es. Efectivamente. Vimos una lucha seca. Recia. Con tintes dramáticos. Ver ustedes como este. Aquí está el médico de la comisión. Atendiendo al rey bucarero. Hombres. Que bueno pues militan en el bando de las rudezas. Y bueno pues. Así han desarrollado su quehacer luchístico. Pero no te da la impresión. Que es una lucha que careció del sello de la espectacularidad. Del ejercicio rudo. Del técnico mi querido Miguel. Así es. Efectivamente. Bueno pues vamos a enviarle micrófonos a Leonardo Bagadana. Ahí está cerca de los gladiadores. Bien. Estamos cerca de visa con el doctor Alfonso Morales y Miguel Linares. Ya lo sabe. Ya lo sabe querido Miguel. Ya lo sabe lo que se les espera. A estos traidores y malas personas. Así es. Bueno pues ahí estuvo la sentencia de Daniel Oteza el satárico. Vámonos a la magia de la repetición. Repetición. Novento cumbre. Vean ustedes este lance. Un mortal hacia el frente. Hacia afuera del cuadrilátero por parte de fuerza. El vuelo. Estaba atorado ahí Rey Bocajero. Sin embargo el tope suicida de Black Warrior. Y veíamos también aún Daniel Oteza el satárico. Ejecutar esto. La desducadora. Y aquí estaba preparando su obra. Una llave que tiene muy hecha. Una llave que además le ha dado muchos triunfos al satárico. El nudo. Vean con qué clase la ejecutaba. El fronteo del tigre disparo. Y de esta manera. Satárico, fuerza y Black Warrior. Se llevaban la victoria.